La Comisión Estatal de Servicios Públicos reparte agua gratuitamente en Ensenada ante la imposibilidad de abastecer por tubería. Fueron tres meses aquí, sin agua, sin el servicio. Es un programa de emergencia ante la escasez agravada por la sequía. Es horrible. Imagínense, sin agua no se puede vivir. Aunque Ensenada es la más golpeada, Rosarito y Tijuana, en la zona costa, también padecen escasez. Estamos hablando de una condición de estrés hídrico o de sequía prolongada ya en el ámbito binacional. Estos municipios dependen del agua del Colorado, un río que comparten México y Estados Unidos. Llega por Mexicali, la capital del estado, y la bombeana Tijuana. Ante la falta de lluvias, en el 2023, Baja California recibirá 7% menos del agua que le toca. 128 millones de metros cúbicos, 1.3 veces el consumo de Mexicali. Tijuana pagará más de 4 millones de dólares a California para que le traigan líquido por una tubería binacional de emergencia. Propiamente no le compramos agua a Estados Unidos. Lo único que nosotros vivimos es el agua del río Colorado, los derechos, y el agua viene, lo que nos cobran es la conducción de agua. Los funcionarios mexicanos aseguran que su acueducto principal es insuficiente para surtir a la población a lo largo de la costa. Es una contingencia mayor. Ahorita nada más tenemos reservas de aguas para 10 días. Los académicos aseguran que pagan caro por no tomar precauciones a tiempo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.